¡Ah! ¡Qué rico! Nada mejor que disfrutar de unos quesitos europeos, para olvidar tanto estrés del país que me vio nacer. Eh, allá solo hay estado de desastre, cambio a la monarquía vitalicia del bachi, en fin. ¡Oh! ¡Oh no! ¿Y ahora? ¿Quién será? ¿O es la María Ingenua, quejándose de la tal China, o es para avisarme de otra baja? A ver, si es el bachi. ¿Y ahora qué quiere ese maje? ¿Aló? Ratoncito, ratoncito. A ver, ¿qué es lo que comes? ¡Tamal y queso alemán! ¡Y no te voy a dar porque me querés comer! ¡Tranquilo, tranquilo, roedor! Que todavía no es hora de cenar, pero aún, aún puedes salvar tu pellejo, tu pellejo cenicito. Todavía puedo sacarte de la paila judicial donde te cocino. Eh, todo es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. ¡Yo no soy cenicito! ¡Que no soy cenicito, te he dicho! ¡Y yo no acepto esos pactos bajo la mesa! ¡Yo no soy traicionero ni cobarde! ¡Me dice el ratón, pero soy un hombre! Eh, bueno, un hombrecito de baja estatura. Aquí nada es bajo la mesa, ¿oíste? Aquí todo se cocina sobre la mesa de la asamblea. Lo único que tenés que hacer es apretar ese botón y apoyar mis reformas. ¡Pues es lo mismo que apoyar tu reelección y continuismo! ¡Tendrán que pasar sobre mi cadáver! Bueno, si así lo querés, vamos a pasar sobre tus cenicitas. ¡Ya no voy a seguir oyendo tus amenazas y disparates! ¡Este lumpenbachiller me pone más estresado! Creo que me voy a recetar otro viejecito al exterior en cuanto regrese a Nicaragua. ¿Aló? ¿Aló? ¿Eh? ¡Me colgó el tal ratoncito ese! Bueno, pues el que cuelga de último, cuelga mejor. Además, ¿quién necesita un ratón ausente? La vine de donde andaba, llegó el que estaba ausente, mamacita. ¡Ah! La vine de donde andaba, llegó el que estaba ausente, mamacita.